Ella se baila, baila loco Sé que nunca quise algo serio Yo solo quería probar Y este arrepentimiento me está matando Fuego lento Y me duele nunca saber que tú y yo no estás Y yo te lo dije mujer Que este juego ya está al revés Tú nunca quisiste mis besos Pero siento que vuelvo a caer ¡Tú! Y este movimiento que me da locura Me quema en exceso Ven y dame un beso Y este movimiento que me da locura Me quema en exceso Ven y dame un beso Oh, 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 oh Perdóname, baby Oh, 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 oh Este juego es caliente Let's go Y este arrepentimiento me está matando a fuego lento Y me duele loca saber que tú ya no estás Tú nunca quisiste mis besos Pero siento que vuelvo a caer Y ese movimiento que me da locura Me quema en exceso Ven y dame un beso Y ese movimiento que me da locura Me quema en exceso Ven y dame un beso Like ¡Que se escuche! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video